Hola que tal vamos a hacer este CO2 con este sistema que me acabo de comprar ahorita ya lo abrí vamos a hacer de cuenta como que no lo he abierto todavía pero prácticamente esto viene sellado y lo que vamos a encontrar al abrirlo va a ser estas piezas que tenemos aquí es un manual viene en inglés y prácticamente esto es lo que tiene el sistema viene en esta parte un manómetro viene una llave dos tapas una ye y las mangueras que van hacia adentro de la botella en suelta simplemente vamos a hacer una pequeña pausa para que veamos como son las tapas vienen de esta forma se alcanza a apreciar aquí tienen una rosca entonces simplemente este es un sistema muy eficaz para que no salga la manguera no tenemos que utilizar ya ni pegamento ni mucho menos simplemente aquí se inserta la manguera bueno en caso que esté conectada a un sistema vamos a meter primero la tapa que aprieta y vamos a meter en esta parte de aquí y hasta el fondo una vez que tengamos esto así apretamos esta pieza y con esto voy a evitar que nuestra manguera se safe el sistema completo ya viene armado estas tapas las compre aparte simplemente quería que vieran como son en la parte de abajo aquí como se alcanzan a ver tiene un pequeño ring o empaque el cual evita que tenga fuga de la botella estas tapas entran en las botellas comunes de refresco y si oran muy bien y de esta manera no tienen que estar pegándole mucho menos pueden utilizarlo con levadura o con bicarbonato ahorita lo vamos a hacer con bicarbonato ya que el de levadura ya lo hemos hecho muchas veces y este sistema nunca lo he hecho esperemos que salga es la primera vez que lo voy a hacer y pues más o menos ya le di una leída al manual lo que alcance a comprender ok entonces aquí en el sistema viene una tapa que dice A y la otra que dice B ¿sale? entonces simplemente lo que vamos a hacer en la tapa A vamos a pesar 200 gramos de ácido cítrico y vamos a agregar 600 mililitros de agua ¿sale? entonces vamos a medir el agua más o menos 200 mililitros y vamos a pesar del ácido cítrico ¿sale? vamos a prender la báscula voy a hacer un ajustamiento para que vean este que es lo que vamos a pesar no sé si se alcanza a notar bien ahí pero vamos a ver tenemos que sí ok entonces en esta vamos a a pesar este 200 gramos de ácido cítrico ¿no? 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 Gracias por ver el video. Ahí no se alcanza muy bien, pero ahí está ya en los 200 gramos y también vamos a pesar 200 gramos de bicarbonato de sodio. Ahí tenemos 200 gramos de bicarbonato. Una vez que los tenemos listos vamos a comenzar ya con la preparación y esperemos que se salga bien. Ya que tenemos los 200 gramos de ácido cítrico y los 200 de bicarbonato, vamos a agregar en la botella A, como aquí lo indica la tapa, en la que es la tapa a la que tiene el manómetro, vamos a agregar lo que es el ácido cítrico. Vamos a ir con esta pequeña tapa porque perdí mi embudo, pero con esto no va a haber ningún problema. Una vez hecho esto vamos a agregar el agua, bueno primero vamos a agregar también el polvo a lo que es el carbonato para no mojar el embudo. Así no se va a quedar pegado. Entonces si recordamos en la tapa A va a ir lo que es el ácido cítrico. Con 600 mililitros de agua, vamos a agregarlo con cuidado. Y... ... 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 estoy procurando algunas botellas más chicas pero no pasa nada vamos a dar un poquito de manguera y listo vamos a dar fuertemente agarrando la tapa y girando la botella aquí yo creo que vamos a también lo mismo y de esta manera vamos a ver que llegue hasta el fondo vamos a tapar y ya vamos a cerrar igual fuertemente una vez que está esto nos aseguramos que se ha cerrado la llave y ahora lo siguiente para hacer que nuestro sistema comience a funcionar vamos a checar aquí a cuantas libras está, está en cero todavía y lo que vamos a hacer es oprimir fuertemente la botella de ácido cítrico para que caiga agua del otro lado y como vemos comienza la reacción a la hora de que el ácido pasa lo que es el carbonato se forma CO2 y este se regresa para la siguiente botella de acá vamos a hacerlo nuevamente y aquí se alcanza a notar vamos a apretar nuevamente y aquí como vemos ya comenzó a subir la hoja un poco ok vamos a apretar otra vez nuevamente y como se pueden dar cuenta la reacción comience a hacerse aquí se preguntarán como se regresa el CO2 aquí como recordamos se puso una Y y por esa Y entra el gas que hace que se regrese a este lado aquí alcanzamos a ver ya subió más todavía vamos a ver si se puede dar otro apretón todavía agitamos y ya subió un poco más ok entonces aquí vamos a ver si podemos apretar nuevamente pues ya no ya está demasiado fuerte entonces aquí lo siguiente que vamos a hacer ya no tendremos que poner fuerza para poderlo hacer si aquí simplemente ya lo que vamos a hacer va a ser esta llave y a la hora de que se cambien las presiones esta hará que este líquido se vaya para aquel lado perdón me había dicho a la hora de que esta rebaje su presión va a hacer que chupe agua de aquí y se pase para acá ya va a ser el automático entonces aquí vamos a ver si se alcanza a notar vamos a abrir la llave y aquí se alcanza a ver como viene el agua hacia acá arriba si porque esta como está perdiendo presión y se tiene más empuja el agua hacia acá ya que cae el agua ahí cerramos y aquí alcanzamos a ver a ver como hace la lección acá si ahorita ya va a ser en automático ya no va a ser necesario cerrar la llave y vemos como comienza a subir un poquito más la presión si ok y vamos a apagar aquí nuevamente la llave y aquí podemos ver a ver como pasa del agua de una a la otra si cuando llega para acá cerramos y vemos como se forma la reacción si aquí vemos subió todavía un poquito más y ambas botellas están bastante durísimas entonces vamos a hacer nuevamente lo mismo lo mismo vemos la reacción la quitamos y aquí como vemos viene subiendo más la presión si entonces básicamente ya con esto ya terminamos lo que es este sistema ya una vez que ya llegamos a la presión que queremos vamos aquí a darle un poquito más si aquí como alcanzamos a ver ya subió hasta ahí nuevamente abrimos y cerramos y vemos como nuevamente se comienza a hacer la reacción lo que está lo quitamos lo quitamos y vemos como ya subió más todavía, entonces simplemente con que lo tengamos en la presión que aquí nos indica podemos hacer ya funcionar casi cualquier sistema para disolver CO2, llaves, difusores de cristal, atomizadores, etcétera, con este sistema ya lo podemos, con esa presión que aquí nos marca ya lo podemos utilizar, entonces lo tenemos así ya, ahora lo siguiente va a ser solamente conectar la manguera a nuestro difusor y de ahí lo vamos a conectar a lo que será ya nuestro acuario, entonces simplemente vamos a poner la manguera que viene, ya la colocamos en lo que es la salida de la llave y la otra punta va a ir hacia nuestro difusor, en este caso uno de los consentidos, simplemente vamos a meterlo en esta parte de aquí, pero lo que tenemos que hacer, tenemos que apretar muy fuertemente lo que es la manguera con ayuda de unas pinzas para que llegue lo más profundo que se pueda y no sale por la presión, ya que este difusor requiere de un poquito más de presión para funcionar que los normales, vamos a meterlo en esta parte de aquí, pero les repito con ayuda de unas pinzas, tomamos la manguera, metemos fuertemente, lo más al fondo que se pueda y de esta forma no habrá problema de que se nos salga, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer, vamos a abrir la llave, falta poner un cuenta burbujas, pero conforme se empieza a bajar el CO2, automáticamente el agua se va a venir para acá, se va a generar CO2 y va a ser un sistema que nunca va a terminar, hasta que nos terminamos lo que es el ácido acíptico y el carbonato, es un sistema en automático, hasta aquí lo único que debemos de hacer esto manualmente, y vamos a checar a ver cómo se funciona, ahora también te vamos a poner en la jarra con agua, a ver si se alcanza a apreciar, si ya salen las burbujas, aquí vamos a abrirlo un poco, aquí ya se alcanza a ver un poquito cómo está saliendo, entonces lo siguiente que vamos a hacer,